En Zacatecas, la compañía alemana Theather Titanic con la obra Alice on the Run, Alicia en el País de las Maravillas, inauguró la 17ª edición del Festival Internacional de Teatro de Calle 2018, en el que participan 18 compañías de México y el mundo. Con la puesta en escena basada en el cuento infantil de Lewis Carroll y presentada por la compañía alemana que ha visitado 28 naciones en 15 años, arrancó uno de los encuentros más importantes de México y el mundo de teatro de la calle. Durante ocho días, las plazas, plazuelas y calles de la capital zacatecana y 10 municipios se convertirán en un gigantesco escenario teatral donde 500 actores, músicos y creativos deleitarán a un auditorio que se espera alcance 60 mil espectadores presenciales y unos 800 mil por plataformas y redes informativas. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.